¡Hola! Es un gusto para mí, como siempre, estar aquí en Infobae TV. A ver, considerando los últimos acontecimientos públicos de la vida económica y política de la Argentina, podemos extraer algunas tendencias, dos de las cuales son relativamente visibles, una política y una económica, y una tercera que pareciera asomar en el señor argentino y que vamos a intentar presentarla en este breve comentario. La primera tendencia que parece verificarse es la que ocurre en el plano de la economía argentina, siendo que, como ustedes saben, ha habido y hay en la Argentina pronósticos ciertamente adversos, especialmente en materia de recesión y de inflación para el 2015. Yo he escuchado comentarios casi dramáticos, en cierto caso, del doctor Broda, que supone que la recesión andaría por el 3% de caída de la actividad económica y la inflación del 50%. El Fondo Monetario ha hecho una crítica también en ese sentido, un pronóstico adverso en ese sentido, y fue el único comentario que el ministro de Economía, Axel Kicillof, contestó, siendo que el episodio había ocurrido en Washington, en presencia prácticamente del ministro de Economía. El ministro de Economía dijo que el pronóstico del fondo, que también vaticina recesión e inflación para el 2015, era muy pesimista porque el gobierno pensaba resolver el problema con una receta que el ministro ratificó, dijo, bueno, vamos a emitir más dinero y vamos a aumentar el nivel de gasto. Así que aquí la tendencia que parece verificarse, o que está verificada, es que el ministro presume que va a resolver el problema con la misma herramienta que lo produjo. A mí me despierta una cierta curiosidad el grado de empecinamiento terapéutico del gobierno, que supone que va a resolver el problema que produjo con el medicamento, aumentando la dosis en vez de modificándolo. Pero bueno, me pareció significativa la respuesta del ministro considerando que pasó como desapercibida, pero fue la única crítica que el ministro de Economía contestó y ratificó esta tendencia en el plano económico, resolver la recesión con aumento del gasto. La segunda tendencia que parece verificarse, un poco más política y económica, es que la batalla contra los buitres, llamada en su momento Patrio Buitres, ha comenzado, si se quiere, a virar hacia el plano local. Luego, sobre todo, del viaje de la Presidente de la República a Estados Unidos, donde vimos el despliegue del argumento en toda su plenitud. Allí la Presidente de la República acusó al presidente Obama de terrorista, acusó a los buitres de terrorista, modificó el enfoque sobre el terrorismo, planteando que estos grupos ISIS, en rigor de verdad, no mataban a nadie, que era todo un montaje hollywoodense, y planteó en la ciudad de Nueva York, el asunto que comentamos aquí hace unos días, una perspectiva humanitaria del caso de Osama Ben Laden. Ahora, este planteo Patrio Buitres, si se quiere, colocado en el plano internacional, es decir, el mundo en general, y en particular Estados Unidos, aliados de los buitres contra la Argentina, parece ir virando hacia la política local, sobre todo considerando que, eventualmente, podría haber un arreglo con los buitres, obviamente disimulado en un arreglo con el conjunto de los holdouts, en vista del grado, digamos, de extorsión que los buitres están mostrando sobre los Kirchner, ¿no es cierto? Ustedes saben que esta causa que hay en Nevada, donde están investigando sociedades del señor Baez, según hemos leído en los diarios, puede producir una especie de implosión en la política argentina. Por lo tanto, el gobierno tal vez se ve obligado, finalmente, a buscar un formato para acordar, me da la impresión, por lo que he leído, que ese formato podría relacionarse con acordar con todos los holdouts, es decir, con el 7 y no sé cuánto por ciento que los entraron en el caje, y adentro de eso, un arreglo con los buitres. Entonces, la pelea esta famosa que hemos visto en los últimos tiempos, parece virar al plano local y ubicarse, no ya en Obama, en los bancos americanos, en el juez Griesa o en la Corte de Estados Unidos, sino acá, en la justicia argentina, en los medios de comunicación de la Argentina, en los bancos de la Argentina, y las empresas de la Argentina, en particular, las empresas agropecuarias. Nada, nada para agregar, solamente que son dos tendencias que parecen verificarse. La primera es la ratificación del rumbo económico, la segunda, esta idea de que, bueno, que ya los buitres por ahí no son los de afuera, sino que son los de acá, de la Argentina. Ahora, la más interesante de las tendencias que hemos visto últimamente, es esta tercera, que parece asomar, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que la oposición está en, ¿en qué está? A ver, está contando los días, ¿no? La oposición ha tomado el proceso argentino, que resta hasta el 2015, como un problema de calendario. De hecho, el diputado Massa cuenta los días, faltan 400, no sé cuántos días, para que Cristina se vaya. Están haciendo planes, están en los diarios esta mañana, para ya modificar leyes de las que ya han aprobado últimamente en la Argentina, la Código Civil, o la Ley de Medios. Además de esto, hay promesas, de hecho, del propio Sergio Massa de hoy, de salir del CEPO en 100 días. Hay posicionamientos de la oposición, en materia política, ahí están los del PRO, y los del Frente Renovador, disputándose de sectores de un UNEN, que está fracturándose, evidentemente, con muchos problemas internos. Y hay un escenario que parece poco menos que congelado desde hace muchísimo tiempo. Esto es, bueno, Cristina finalmente se va a tener que ir a fin del 2015, y o Daniel Scioli, o Sergio Massa, o Mauricio Macri, serán finalmente el presidente de la República en segunda vuelta, en una segunda vuelta donde competirán dos de estos tres, ¿no es cierto? Y arriba de este escenario, digamos, congelado, que la oposición imagina, y que van contando los días, imagina al gobierno en un tobogán. La palabra tobogán me la dijo esta mañana Dante Caputo. En caída libre, prácticamente. Un gobierno que se termina, mal, que esto es un tobogán, y que en todo caso, lo único que hace falta es contar los días para que esto se termine. Ahora, desde la perspectiva del gobierno, esto no parece ser así. El gobierno no parece registrar el tobogán, ni mucho menos la caída libre. Es más, el gobierno parece funcionar a la inversa del tobogán. Lo que hemos visto últimamente, el modo en que el gobierno se comporta, digamos, está lejos del tobogán. Entonces, miremos algo, miremos, si miramos a la oposición en este comportamiento, si se quiere, de calendario, que ha decidido transitar, y miramos al oficialismo, vemos un escenario completamente distinto. Vemos un gobierno que lejos de comportarse como un tobogán, está modificando, por ejemplo, las leyes sustanciales de la vida argentina, con amplio consenso parlamentario. La ley de abastecimiento, por ejemplo, o nada menos con la reforma al Código Civil de la Nación, completo, en tratamiento express. Vemos un gobierno que está cómodamente radicalizando su política económica, que está intentando, bueno, efectivamente, dar una batalla final, veremos con qué éxito, por ahí con éxito, contra el grupo Clarín. Vemos al presidente emprendiendo nuevas alianzas internacionales de mucha magnitud, como es el caso de los chinos y especialmente de los rusos, ¿no es cierto? Es más, hemos visto una curiosa interpretación de la presidente respecto de la prensa junto al presidente Putin, ¿no es cierto? Planteando que, bueno, que había que acabar con los intermediarios de las noticias y que, por suerte, en la Argentina veremos, a partir de un determinado momento en adelante, a la televisión rusa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, lejos de ver a un gobierno en un tobogán, uno mira la realidad y se encuentra un gobierno que está modificando de manera radical aspectos fundamentales de la vida argentina, prácticamente sin encontrar resistencia y con suficiente apoyo de parte de legisladores, de parte de gobernadores, de parte de intendentes y de dirigentes políticos importantes. El peronismo se comporta muy alineado con el presidente. Es más, si ustedes miran lo que está ocurriendo desde la aparición de Máximo Kirchner para acá, la presidenta ha logrado en el tobogán, en caída libre y con la economía en muy mal estado, ordenar al oficialismo. Casi una virtud de la presidenta que en este contexto tan complejo y tan dramático, la presidenta haya conseguido ordenar el estado de cosas de la política aún considerando que lo ha hecho con herramientas en algunos aspectos extraviadas, el último extravío ruso ha sido algo realmente extraordinario. Ocurre este fenómeno de un oficialismo de una oposición que transita por carriles, por autopistas, por rutas que no se tocan. ¿No es cierto? Y esta es la tendencia más interesante que estamos verificando en las últimas horas. Está la tendencia económica, claramente, es decir, un Kicillof que ratifica el rumbo económico, está la tendencia política local, digamos, de convertir las batizas contra los buitres o de traerla, digamos, al plano local. Pero está esta que es interesantísima, que es un fenómeno muy raro, porque claro, el gobierno se supone que no compite en 2015. Entonces, la oposición anda por su camino contando los días, haciendo planes, presentando promesas. Macri promete bajar las retenciones y bajar el impuesto a las ganancias. Masa promete bajar el cepo en 100 días. Todos prometen modificar las leyes y todos cuentan los días para que este proceso se termine. Sin embargo, el gobierno está modificando de manera radical muchas de las bases de la vida argentina, entre ellas el Código Civil o la relación con los medios o la relación con el mundo. ¿No es cierto? Entonces, me da la impresión de que el gobierno ha resuelto abandonar el modelo venezolano para adoptar un modelo, bueno, un poco más ruso, digamos, no en el sentido comunista de la palabra, obviamente, sino a imagen y semejanza del formato que ha implementado en Rusia el nuevo ídolo de la Argentina que es el señor Vladimir Putin. ¿No es cierto? Que es un autócrata, claramente, disfrazado de democracia. No vaya a ser cosa que mientras la oposición sigue contando los días para ver, para esperar, simplemente el hecho de esperar cómo siguen las cosas y cómo se termina este gobierno, el gobierno no consiga, mientras la oposición pierde el tiempo contando los días, modificar radicalmente el formato de la Argentina y no va a ser cosa que este escenario congelado que mucha gente imagina, esto es, o Massa, o Macri, o Scioli o alguna cosa por el estilo, con o sin unen, digamos, nos encontremos con un formato completamente diferente, siendo que el presidente está jugando prácticamente sola en el otro terreno, que es el terreno de modificar la estructura política y económica de la República Argentina. Hasta el próximo martes. Chao, chao.